¡Buenas tardes, señoras! ¡Buenas tardes, señor! ¡Nos se puede perder esta oportunidad, diversión garantizada y alegría asegurada con el simpaticísimo Carlitos Timones y toda su orquesta! ¡Y haciendo la previa, 11 juventud indata, en tarde! Este viernes, en la República de Santo Vicente, en el monumental San Centro Cabal y el sábado, con el final fantástico, Estadio del Centro, está a todos los del frente, Santa Fuerte, si no lo conocés, estamos en Códora de Agosta. Sí, papi, tengo una pregunta. Sí. ¿Vos crees que todo va a dar resultado? ¿Cómo que no va a dar resultado? Yo creo que sí. ¿Vos te imaginás si no sabíamos dónde poner un puto afiche? Es verdad, con este la exilio no nos dejaron un lugar donde poner afiche. Y bueno, ¿cuántos barrios vamos? A ver. Y vamos por 5 barrios, 5 y estaremos ya. Nos faltan 44 barrios. ¡Oh! Bueno, mayateles. Vamos a terminar viernes, 11 de la noche. Para comprarme un senguiche de mortadela ahí, después ahí. Vamos, 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 vamos. ¡Llegamos! ¡Buenas tardes, señora! ¡Buenas tardes, señor! ¡Buenas tardes!